Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos a mi canal. Vamos a esperar un poco a ver si YouTube las notifica para que hagamos la aplicación de acrílico en vivo que les prometí. Creo que ahora sí sea un mejor ángulo. Estoy tratando de buscar un ángulo donde ustedes puedan ver mucho mejor, ya que vamos a estar teniendo un poquito de, ahora sí que de problemitas, mientras llegamos a los mil suscriptores con la aplicación para que ustedes puedan ir viendo aquí conmigo paso a paso. Pero gracias por la paciencia. Creo que sí se va a apreciar bien. Creo que sí se va a apreciar bien. Así que espero que les llegue a notificar para que vengan a ver. Voy a tratar de que ustedes puedan observar bien cómo vamos a ir haciéndolo paso a paso. Lo único que disculpen, me gustaría hacerle un poquito más de zoom para que lo pudieran ver más de cerca, pero pues no se puede, ya que estoy utilizando otra aplicación para poder hacerle en vivo a, ¿cómo se llama? Este, a través del teléfono para que no tengamos problemas. Y buenas tardes, Ana, Marta, Karen, Andrey, Ana, ok, la misma diacelina. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estarme acompañando. No se les olvide dejar esas manitas arriba, por favor, compartan si creen que les va a servir a más personas. Y vamos a seguir con las clases, ok. Este, vamos a seguir con las clasecitas para que podamos ir aprendiendo. Ok, déjenme comparto en mi comunidad del otro canal para que nos vengan a acompañar. Recuerden, si ustedes son nuevas por acá, suscríbanse, por favor, suscríbanse. Para que, este, YouTube no les deje de notificar y no se pierdan estos videos. Y llegamos pronto a los mil suscriptores y no tengamos ningún problema. Así que el día de ayer ya saben que estuvimos hablando de lo que era el tipo de, tipo de puntas que estuvimos haciendo con un solo tip. Así que hoy vamos a estar haciendo lo que es aplicación de acrílico. Y si no nos tardamos tanto, tal vez hagamos de una vez, este, a lo que es limado. Vamos a ver según el tiempo que nos tardemos y según las dudas que vayan teniendo, ok. Muchísimas gracias por dejar sus manitas arriba. De verdad, se los aprecio muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y pues, bueno, déjenme cierro la puerta del cuarto tantito. Porque estoy de niñera, estoy de niñera. Estoy, este, cuidando a mi sobrina y está en las clases virtuales. Y tengo el pico también, así que, pues, aquí vamos a estar igualmente. Entonces, aquí lo que traje, voy a acomodar lo que son mis servituallas para, este, comenzar a, a trabajar. Para que ustedes puedan ver, más o menos aquí, este, es un muy buen ángulo para que podamos ver. Espero que se conecten más personitas, espero. Aquí tenía acrílico de los días pasados que estuvimos trabajando con lo de la humedad. Pero lo voy a limpiar muy bien para, este, estar agarrando monómero nuevo. Como vamos a decir, si ustedes fueran a hacer la aplicación en su misma, en ustedes mismas, este monómero no hay ningún problema. Pero si a ustedes les sobró aplicación, este monómero, de alguna aplicación que le hicieron, tal vez a la hermana, a la vecina, a quien sea, no lo pueden utilizar para otra persona. Así que asegúrense de no estar, este, utilizando mucho monómero para que no desperdicien, ¿ok? Y bueno, este, voy a, voy a poner un poco de monómero aquí en mi, en mi, este, recipiente para mostrarles, ¿ok? Para mostrarles. También, otra cosa muy recomendable, que ya lo estuvimos viendo en los otros pasos, de cómo aplicar las uñas, ¿ok? Aquí voy a poner mi monómero, miren, para que se, para que lo vean. Este es como un, un, déjenme ver si se puede ver. Es un recipiente para, a, a, ¿cómo se llama? Para licor, pero este es en mini, ¿ok? Así que se ve muy, muy bonito para, para que lo usen en su mesita de, de, de las uñas. A mí me los tuvo manda, no sé si este me lo trajo mi cuñada cuando fue a México, o me los tuvo mandando mi amiga, ya no recuerdo. Ya no recuerdo, pero está hermoso. También tengo otros aquí donde ustedes pueden, ajá, también pueden usar el del tequila, el de este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Aquí también tengo este donde lo puedo colocar. Pero recuerden que tenga que tener un tapón porque se evapora, ¿ok? Se evapora. Bueno, ahí, dándoles un poco de mis tips. Y bueno, vamos a, a comenzar. Ya sea que ustedes tengan, este, hay unos que son como, déjenme ver si tengo por aquí para mostrarles, ¿ok? Para que saquen ustedes más fácil, sumo un número y no tiren. Denmelo un segundito. ¿Dónde los guardias? Por aquí los tengo, por aquí los tengo. No sé cómo se llaman estos, se me fue la palabra. Te iba a decir, eso, que, eso que se van a equivocarse. Ándale, y sí. Hola, Bere, muy buenas tardes, Sue, buenas tardes. Gracias, miren, aquí pueden ver este. ¿Cómo se llaman estos? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. No sé si lo pueden ver. No sé si lo pueden ver. Ay, se me fue. ¿Gotero? No, es que no es un gotero. Es de plástico, ¿ok? Es de plástico. Este, yo lo que hago, ok. Si ustedes no tienen práctica, obviamente lo pueden vaciar así. O para que sea más práctico y agarren con medida. Miren. Ok, lo agarran así. Glenda, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Miren, y ya nada más lo colocamos en nuestro recipiente. Y listo. Porque les digo que no debemos de desperdiciar absolutamente nada. Tenemos que tener cuidado porque el monómero es caro, ¿ok? El monómero es caro para que ustedes no desperdicien. Es parecido a un gotero. Sí, es parecido a un gotero, pero no es un gotero, ¿ok? Pero sí, sí es muy parecido. Entonces aquí lo que voy a hacer, vamos a estar utilizando lo que es un acrílico. ¿Cómo se llama? Aquí les voy a... Es un acrílico rosa, pero es muy transparente. Es transparente este acrílico. Pipeta, así se llama. Gracias, André. Gracias. Déjenme se los volteo para que lo puedan leer. Creo que sí lo van a leer un poco mejor. Dice, ya llegué. Pareja, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Este es el acrílico que vamos a estar utilizando. Es un acrílico rosa, pero este... Literal rosa y no porque es muy transparente, ¿ok? Y es muy transparente. Es como para que se vean las... Como para que... Para lo que es el famoso French que muchas se hacen. A mí no me gusta. Yo les voy a ser sincera. A mí no me gusta el French, pero a muchas sí les gusta, ¿ok? A muchas sí les gusta. Entonces por eso... Aparte porque como pusimos tips... ¿Cómo se llama? Pusimos tips blancos. Hoy no sé qué me pasa con la lengua. Pero estar escuchando ahí a mi sobrina que esté prestando atención en la clase. Aquí lo que hago siempre antes de comenzar una aplicación con mi acrílico, lo mezclo bien con la punta de mi pincel. Déjenme limpio la punta de mi pincel. Y hasta lo tengo todo manchado donde siempre ando meneándole todos los acrílicos. Ahí está. Lo que lo coloco de esta manera para que sea más fácil agarrar lo que es el acrílico. Dice, es el que tengo. Entonces ahora ya estoy sumergiendo mi pincel. Ya estuvimos en la otra clase viendo cómo se sumerge el pincel para humedecer bien y para el manejo de la humedad y el acrílico. ¿Ok? Yo les invito a que se pasen a ver ese video y se vayan dando una idea más o menos. No sé qué le pasó aquí a mi monómero. Voy a tener que cambiar de vasito porque ese vasito tiene glitter. Se me hace que alguien anduvo traveseando por aquí y tiene glitter. No quiero que se vaya a, que le vaya a entrar glitter a mi, a mi vasito, a mi, perdón, a mi aplicación. Entonces voy a agarrar mejor un vasito limpio. Lo bueno es que tengo varios vasitos así que no, no me preocupo. Lo único que me preocupa es que es monómero desperdiciado porque tenía este glitter. Glitter, glitter. Dice, ok, es el que tengo. Entonces voy a quitar este, voy a, otra vez, agarrar monómero. Ya limpié mi vasito que no voy a tener residuos de nada para no encapsular este residuos de glitter. Y listo. Dice, ahora aprende con Gaby Tapia. Y sí, ahora aprender, vamos a aprender. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿con cuál comenzamos? Vamos a comenzar con la de la punta almendrada, ok. Ayer aprendimos también cómo hacer las puntas para si ustedes no tienen, este, diferentes tips. Con un tip cuadrado que tengan ustedes puedan realizar todas sus puntas. También ya saben que les he dejado el material, este, en los otros videos anteriores. Y aquí espero que se pueda estar apreciando. Voy a tratar de levantarlo hacia ustedes. ¿Quieren que les suba más la, la, el brillo a la luz? ¿Le bajo más? ¿Cómo creen que se ve mejor? Y se voy a empezar a hacer cuentas para irme así bien más tarde. Aquí escucho. Gracias, pareja. Muchísimas gracias. A cupones a la mochila. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues, espero que se pueda apreciar bien. Recuerden también, antes de todo, tienen que aplicar ustedes lo que es este, este, que es un antiséptico o hand sanitizer. Pueden aplicar ustedes alcohol del 70% del que ustedes deseen. Pueden aplicar este, ok. Un poquito más de sus parejas. Es que no se puede con la aplicación. Este es la, es el detalle, es el detalle que no se puede. Así que por eso les digo, vamos a ver si llegamos a los mismoscriptores pronto. Porque con la aplicación que uso para hacer la, el video, no se puede hacer zoom. No se puede, miren. No, no se puede. Así que, pues, ni modo. Vamos a, ahí, espero que, que puedan estar apreciando un poquito. No se puede hacer el zoom. Así que lo siento, lo siento por eso. Vamos a comenzar. Y voy a estar agarrando una perla de tamaño mediana. La primera perla siempre se coloca en el borde libre. Que el borde libre es esto, donde es la unión del tip y la uña natural. Aquí es donde tiene que haber más, este, fortaleza para que cuando se quiebre no puede, este, si no se puede hacer zoom en stringer. Correcto. Ahí que pones a la mochila, no me va a dejar mentir. Ok. Entonces, ya se me andaba olvidando. Vamos a hacer como si fuéramos aplicar de una vez a una uña de verdad. Para que a ustedes no se les vayan a olvidar estos pasos. Entonces, vamos a estar aplicando también nuestro pH. Y vamos a estar aplicando también nuestro primer, ok. Vamos a estar aplicando nuestro primer o nuestro bol. Aquí les voy a mostrar un poquito más de cerca para que ustedes puedan ver. Igual ya les estuve mostrando también estos materiales en otros videos. Pero son los que voy a estar utilizando para, este, la preparación. Ya está limada la uña, ya pegué tip. Ahora vamos a, este, aplicar el deshidratador de pH para eliminar cualquier grasita. Y todo eso, ok. Asegúrense de tapar bien sus productos porque a mí me ha pasado que los he tirado nuevecitos y es producto desperdiciado. Y pues no están tan baratos que digamos para desperdiciar. Ok. Ahora vamos a aplicar lo que es el primer. Con cuidado de no tocar piel. En caso de que toquen piel, limpian inmediatamente porque mucha gente puede tener reacción. Para que tengan cuidado, ok. Anita, buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, una vez que ya apliqué todos mis productos antes de comenzar la aplicación. Pues vamos a comenzar, ok. Vamos a agarrar una perla de tamaño mediana. Recuerden que una perla de tamaño mediana se sumerge lo que es su pincel. Llegan hasta más o menos lo que es la mitad. Quitando aquí la humedad. Para que puedan agarrar una perla mediana, ok. Entonces ahora sí, de forma asesgada, agarramos la perla de un tamaño. Ahí ustedes pueden ver. Les voy a acercar para que puedan ver un poquito más. Ok. Y este, quito un poquito de humedad. Voy a aplicar en la área de borde libre. Que es donde está la unión de uña natural y tip. Ahí ustedes pueden ver. Tengo la, este, la humedad correcta. No se está ni escurriendo. Me está dejando, este, manejarlo perfectamente bien lo que es mi acrílico. Y solamente con lo que son los, agarro un poquito de humedad. Con lo que son los laterales del pincel o con el cuerpo. Para que no le entre, este, más que nada acrílico a nuestro pincel. Estoy bajando hacia abajo lo que es el acrílico. Barro hacia punta. Barro hacia punta. Ahí ustedes pueden ver. De la manera que lo voy haciendo. Con mucho cuidado. Si se les escurre por la parte de abajo. Traten de limpiar para que no haya escurrimiento. Miren. Ok. Aquí como está escurriéndose un poco. Con el cuerpo del pincel simplemente lo hago hacia adentro. Espero que puedan, este, apreciar bien. Barremos. Hacia abajo. Humedecí mi pincel. Cada que ustedes quieran humedecer su pincel. Limpien antes de meter al monómero. Ok. Siempre se limpia el pincel antes de meter al monómero. Para que no lleve ninguna suciedad. Entonces agarra un poquito más de humedad. Para si en caso de que me falte moldear algo en la uña. Pues lo pueda hacer. Ok. Entonces ahí vamos. Y aquí en el área donde se, que es la unión del borde libre. Les recomiendo con la punta del pincel. Espero que puedan ver lo que estoy haciendo. Para que la línea se desvanezca y no quede una línea al momento de colocar la siguiente perla. Ok. Para que se vea muy natural y no se vea la unión de perlas entre una y otra. Porque se puede llegar a ver si no desvanecemos bien eso. Ok. Tomen en cuenta eso. Ahí está. Gracias por esas manitas arriba. Gaby, ¿dónde compra los vasitos? Ah, los compro, los encuentran en eBay por 99 centavos. Este lo compré en eBay por 99 centavos o dos dólares más o menos. También en, pues en las tiendas otras que les dejé, este, los enlaces también los pueden conseguir. Hola Lina, buenas tardes y gracias por esa manita arriba ahorrando fácil con cupones. Buenas tardes. Miren, ahí les muestro un poquito más de cerca. No sé si puedan apreciar, este, si se ve bien o no. Déjenme ver. Acá los estoy viendo en mi teléfono. Me parece que no se alcanza a ver. Como que yo creo que ahorita en la otra aplicación de la otra uña, lo vamos a hacer con un acrílico de color para que ustedes puedan ver. Ok. Para que ustedes puedan ver, déjenme nada más a cabo la aplicación de esta. Y vamos a hacer con un acrílico de color para que ustedes puedan ver. Así que vayan de una vez ahí diciéndome qué color quieren que apliquemos. Para que ustedes vean más. Porque este no se está apreciando en la cámara. Pero ahorita utilizamos un color que ustedes quieran que hagamos la uña. Díganme qué color. Estoy agarrando una perla más pequeña. Entre mediana y grande. No. Ni mediana. Ni mediana ni pequeña. Ok. Aquí estoy subiendo más o menos con cuidado al área de cutícula para no manchar. Y si ven, con la punta del pincel subo hacia el área de cutícula. No coloco la perla hasta la cutícula para que no llegue a tocar piel. Ni tengamos desprendimiento, mis chicas. Ok. En caso de que se les escurra, limpian con la punta del pincel con mucho cuidado de que no les entre el acrílico. Y miren. Ahí vamos. Ahí vamos. Dice, me encantan tus uñas. Gracias, Lina. El color vino. Rojo. Este, un tono oscuro para que se aprecie mejor. Un tono. ¿Qué dijeron? El color vino. Rojo. Ok. Ahorita vamos a ver. A ver. ¿Quién más? ¿Qué color quieren? No se me amontonen. Díganme, ¿qué color les gustaría ver? Ya llevamos rojo vino. A ver, ¿cuál gana? Voten por cuál. Este, este, porque este sí no se aprecia. El natural no se, dice, lo natural no se va a ver, ¿verdad? Pero, ¿blanco? ¿Blanco? Ajá. También blanco. El blanco sí se puede ver. El natural sí no se va a ver. No van a alcanzar a apreciar porque como les menciono, pues no puedo hacer zoom en esta aplicación. Aquí estoy agarrando una perla de tamaño pequeño para colocar un poquito más cerca del área de cutícula. Como les menciono, es cerca. No, este, no suben hasta el área de cutícula, sino lo más pegado que puedan y ustedes con su pincel lo van a ir subiendo, ¿ok? Lo van a ir subiendo para que quede sellada perfectamente bien en el área de cutícula y se vea muy natural, ¿ok? Se vea muy natural. Me salí del ángulo. Dice, se ve que lo haces fácil, ya tienes mucho tiempo de práctica. Ah, sí, les digo que ya, ya tengo, bueno. Ah, de cuenta que tomé el primer curso en el 2014 y luego ya dejé todo como dos años. Sí, dejé dos años. La primera vez que yo me comencé a enseñar fue en el 2014. Dejé de hacer, nomás fui a esas clases y ya no volví a hacer nunca más. Después en el 2016, pero siempre seguía con la espinita de hacerlo porque es lo que me gusta. En el 2016 fue cuando fui a la escuela en diciembre y luego ya, este, en el 2017 fue cuando salí embarazada del tico. Fue cuando salí embarazada del tico y ya no fui, ya no fui. Ahorita lo vamos a hacer con uno de color para que ustedes puedan ver. Se me amontonaron mucho, así que ahorita voy a ver qué color este hacemos. Un color que se vea bien, bien este, bien intenso para que ustedes puedan apreciar. Lo voy a hacer con los colores más difíciles que son, el color más difícil es el rojo, el blanco y el negro. Son los colores más difíciles. Dice, hola, gracias por tus enseñanzas. Una pregunta. ¿Por qué al momento de poner el color, ya sea de base, agilich e incluso diferente color, marca se coagula al ponerlo en la uña? Gracias. Soledad. Ok. Está aplicando lo que usted me dice, un gel de secado de lámpara en uña natural, ¿verdad? Eso es lo que me quiere decir Soledad. Dígame si sí es lo que le entendí. Entonces ahí me voy a acercar, me falta aplicar lo que es la punta. Ahí voy a aplicar lo que es punta, una perla pequeña. Para aplicar en punta, aplicamos en punta y barremos hacia arriba. Barremos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y listo. Ok. Siempre con cuidado de que no chorrían hacia abajo para que no tengan problemas a la hora de limar. Y ahí ustedes pueden ver, ya quedó formada nuestra uñita. Ok. Quedó muy bien en la área de peralte, ni tan bordudo, ni tan alto, así en uña natural. Ok. Soledad. Primer punto, para que tenga una buena aplicación en gel en uña natural. Las capas tienen que ir delgadas. Ok. Primero, va a ir capa delgada. Quizás no está curando lo suficiente en su lámpara y el gel está quedando sin curar bien. Entonces, por eso es que se está inflando y no está secado bien ese gel. Ok. Tomen en cuenta que para aplicar lo que es este, hasta en las uñas acrílicas si van a aplicar gel, tienen que ir capas muy delgadas, secar perfectamente bien. Otra capa, pero súper delgada y así nos vamos a ir. Ok. Porque si seca, este, si lo quiere hacer en capas que cubran de una vez el color en una sola capa, eso va a pasar. Se va a inflar y no va a servir la aplicación. Ok. Dice, ok. Vamos a ver, entonces, rojo vino. Ok. Vamos a hacerlo, honta el negro. Vamos a hacerlo con un color negro para que ustedes vean. Vamos a hacerlo con un color negro para que ustedes vean. Este, se va a ver creo que más, esperemos que se vea mucho mejor el negro. Ok. Esperemos que se vea mucho mejor el negro. Y, ojo, al momento de nosotros, este, hacer una aplicación, dice, así me pasó la primera vez con el gel. Ponía mucho y quedaba otra horrible porque no se curaban bien. Sí, sí. Tienen que ir capas muy delgadas para que el gel se cure perfectamente bien. Si no, no cura la lámpara. Ok. Si en caso de que usted siga haciendo el mismo proceso y le siga pasando lo mismo, es que la lámpara no está secando. Ya no van a servir los boquitos de su lámpara. Ok. Si eres la reina de las uñas, están lindas las que te haces. Se ve muy fácil lo que haces la reina dura de las compras en línea. Gracias, Daris. Muchísimas gracias. Créanme que cuando le gusta uno algo, pues uno siempre va a hacer la luchita. Ok. Entonces, bueno. Recuerden siempre aplicar antiséptico tanto en su uña de ustedes como en la uña que van a aplicar o que van a estar practicando para limpiar. Aquí les voy a mostrar unas toallitas para que ustedes limpien su... Disculpen el ruido. Se me cayó la tapa. Comprende estas toallitas. También que olvidé mencionarles. Estas toallitas son para limpiar lo que son las uñas naturales del polvo para que no tengan ningún tipo de pelusa. Ok. También. Ahora vamos a aplicar nuevamente lo que es el pH y vamos a aplicar también este primer. Ok. Vamos a aplicar también lo que es el framing. Dice, con razón cuando me he puesto uñas de gel veía que le ponía la capa muy delgada y yo pensé que la chica la hacía por coda y no gastar tanto. No, es por eso pareja porque si no, no se cura y este va a haber levantamiento. O sea, se va a hinchar. No se va a curar el gel en la lámpara por eso. No se va a curar el gel en la lámpara. Este, no, no, eso va a ser por eso porque si no, no se cura chicas, no se cura lo que es la lámpara. Entonces aquí apliqué otra vez nuevamente pH. Aquí voy a aplicar mi primer también. Recuerden con cuidado de no tocar este piel. Entonces como si lo estuvieran haciendo en un uñito natural. Todo igual, igual. No vayan a pensar que porque es un dedo de práctica le van a dar sin miedo al éxito. No. Entonces cuando uno aplica lo que es acrílico de cualquier color que ustedes van a creer que va a pigmentar la uña, se tiene que aplicar una base de acrílico cristal. Una pequeña capita para que cubramos lo que es la uña natural, ¿ok? Para que nosotros cubramos lo que es la uña natural. Así que aquí voy a agarrar una pequeña perlita de acrílico cristal para cubrir lo que es la uña natural. Muy, muy delgada. Ahí ustedes pueden ver que estoy aplicando. Solamente para cubrir lo que es la uña natural. Y no haya pigmentación. Obviamente pues aquí no va a haber pigmentación, pero vamos a hacer como si estuviéramos haciendo en una uña natural normal de cualquier persona. Para que ustedes vayan educándose más que nada a no cometer el error, ¿ok? A que no cometer el error. Aquí se me fue un poquito hacia las orillas el acrílico. Con el cuerpo, el pincel y las puntitas limpio. Como si estuviera aplicando en una uña. ¿Ok? Como si estuviera aplicando en una uña. Dice, Gaby, ¿es caro estudiar para aprender a hacer uñas? Sí, sí es caro. Sí es caro. Este, pues va a depender de la escuela a donde vayan. Pero les voy a ser sincera. Este, en la escuela les van a enseñar simplemente lo básico. Y ya de ahí para adelante ustedes se las van a rascar solas. O sea, van a enseñar pedicure, manicure, una aplicación de uñas acrílicas muy sencillas y listo. Eso es lo que, lo, lo, lo que les van a enseñar. Nada más. Entonces, no se les olvide dejar esas manitas arriba. Suscríbanse, por favor. Si son nuevas, por acá. Suscríbanse, suscríbanse. Que es completamente gratis. Este, para que lleguemos pronto a los mil y les pueda hacer este, el video más, más este, que podamos hacer zoom. Y ustedes puedan ir viendo más cercano. Hola, Cintia. Buenas tardes. Y bueno, ya apliqué lo que es el acrílico. Lo dejé secar un poco. Ok. Lo dejé secar un poco. Ahora vamos a, este, aplicar lo que es el acrílico de color. Ok. Vamos a aplicar el acrílico de color. Vamos a estar usando lo que es un acrílico negro. Que es uno de los acrílicos más difíciles. Dice lo demás. ¿Dónde lo aprendiste? Ah, les voy, ok. Fui a la escuela, pero en esa escuela, este, mientras yo estuve, vino una chica mexicana que se llama Susy Moreno. La pueden buscar. De hecho, es famosísima. Trabaja con una compañía de, este, de, ah, uñas. Que, bueno, todavía no sé si trabajé con ellos, pero son rusas. La compañía es rusa. Y la verdad, mis respetos para esa mujer. Un trabajo excelente, hermoso. No, no pueden, no pueden, no les puedo explicar la verdad. Ah, un trabajo fenomenal el que nos enseñó cómo aplicar. Ella sí era bien estricta y nos decía, hey, así no se hace. Eso lo estás haciendo mal. Este, no tienes que tener tantos, o sea, desde la limpieza en el, en su aplicación, en estar acomodando todos los materiales como estén acomodados en su mesa. Todo, 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 todo. Hola, Noemi, gracias por estar aquí los, los benditos mil. Sí, dice, yo aprenderé contigo. Gracias por enseñarnos. De nada, de nada. Andamos haciéndole aquí la luchita. Ah, ok. ¿Y la escuela? ¿Pediste permiso? Ah, sí, pero es que la computadora se me apagó porque cada vez que hacemos algo, se nos apaga y la tenemos que pegar y prender la cámara. Ok. Discúlpenme, chicas, pero estoy cuidando a mi sobrina que mi cuñada se fue a sacar las molas del juicio y aquí la tengo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar la aplicación. Recuerden, este, Gaby, hola, y mi hermana sabe hacer eso, pero no le sabe sacar provecho o no quiere. Ya mejor voy a enseñarme contigo. Sí, Cintia, es que sí. No, entonces no aplica, no aplica uña, Cintia, o no hace, bueno, yo comencé a hacer los videos también porque me preguntaban y quería compartirles otro tipo de videos. Ahorita estamos en las clases de las uñas, pero ahorita que termine, me voy a ir a grabarles un video de cómo hacerse un maquillaje súper rápido, de nada más para lucirse bien, no verse uno todo cateado o todo, este, bien con esa cara que luego ves hasta da miedo uno con la cara. Dice, soy nueva, me gustan mucho las uñas. Gracias, Mami, gracias y bienvenido de verdad. Gracias por todo su apoyo, mis chicas. Ya quiero que lleguemos a los mil para poderles hacer desde la plataforma de YouTube y sea más fácil. Se me hace más, me gusta, estaba haciendo, les iba a hacer los videos grabados, pero ¿por qué no se los he hecho grabados? Porque si pasa un error en los videos grabados, los puedo editar. Le voy a quitar lo que a mí no me guste, pero quiero que ustedes aprendan conmigo y vayan viendo que hasta a veces a uno que ya sabe le pasan errores. Entonces, por eso es que trato de hacerles videos en vivo, pero también les voy a hacer videos grabados de diseños para que ustedes sepan, ¿ok? Porque no quiere, dice que le da pena y eso que ya fue a la escuela en México. ¡Wow! No, 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 no. No, hombre, Cintia. Qué bárbara tu hermana, ¿eh? Entonces, bueno, este, vamos ahora sí, aplicar, aplicación de acrílico, vamos a agarrar una perla mediana, agarrar humedad, la mitad del pincel húmedo, le quitamos humedad aquí hasta la mitad. Aquí lo quitamos en la orillita de lo que es el vasito y vamos a agarrar nuestra perla con mucho cuidado de forma sesgada. Ahí está la perla, quitamos un poquito de humedad para que no quede tan mojada. Ahora, colocamos en la, en el área de borde libre, que es el área de, este, ¿cómo se llama? El área donde es la unión del tip y la uña natural, chicas, ¿ok? Barremos hacia abajo con mucho cuidado para que vean, ¿eh? Para que vean que les menciono, el acrílico negro es difícil de manejar, así que si ustedes quieren comenzarse a enseñar, manejen con el, con el, háganlo con, con acrílico negro o blanco que son los acrílicos más difíciles de manejar. Una vez que ustedes tengan domados estos acrílicos, los demás van a ser pan comido. Los demás van a ser pan comido. Ahí ustedes vieron, ¿ok? Ahí vamos a, este, con, este, con, con lo que es mi, mi cuerpo del pincel, limpio. Siempre, siempre limpio, ¿ok? Limpio antes de, de meter a lo que es acrílico, digo, perdón, al monómero, y con el cuerpo del pincel, que no se me escurra, lo acomodo, ¿ok? Cuerpo del pincel quiere decir esta parte. No vayan a meterlo, porque si no les va a entrar el acrílico y se va a echar a perder su pincel, ¿ok? Se va a echar a perder su pincel, para que vean. Dice, ojo, con la pena, no se saca ni para los chicles, anima a tu hermana para que saque algo de lo que sabe. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí, y en México, la verdad que aprenden muchas más cosas muy bonitas, déjenme decirles. Entonces, ahí vamos, acomodando que no se me escurra en los laterales. Es muy, les digo que el acrílico negro, este sí, este, no crean que lo tengo tan perfectamente domado, porque este sí le saca uno canas verdes. Entonces, estoy limpiando y agregando un poquito de monómero para poder trabajar con él y barrer hacia abajo, ¿ok? Para agregarle un poquito de humedad al acrílico. Una vez que ustedes se sientan seguras utilizando estos colores, o sea, trabajándolos, créanme que los demás son pan comido. Los otros colores son muy fáciles de aplicar, pero estos colores sí, sí son un poquito difíciles, no crean. Hola, Ángela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángela? Miren, Ángela también aplica uñas. Y aquí, miren, aquí manché un poco, limpio con mi pincel. Ahí está, ahí vamos, creo que sí se va viendo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Ahí se va viendo, recuerden, este, hay que enseñarnos para no ir donde los chinitos, sí. Ahí se va viendo la aplicación, estamos haciendo la uña Coffin. Y ahí vamos, ahí vamos. Ahí viene lo mero bueno. Ahí viene lo mero bueno, que es aplicar la perla en la zona de cutícula. Pero, ojo, vamos a poner la perla y vamos a subir con la punta del pincel hacia arriba. No la vamos a colocar exactamente aquí, que es el área de cutícula, porque si no, el acrílico se nos va a chorrear y va a haber levantamiento, ¿ok? ¿Ok? Dice Gaby, usted sigue con esos dedos. ¿Con los dedos de práctica o con los míos? Porque estaba viendo los videos y digo, ¡ay, a lo mejor por eso les estaban dando ansias! Por si no saben, tengo los dedos súper flexibles. Entonces, se ven curiosos cómo se me doblan, porque no los puedo poner, o sea, no tengo los dedos como derechos, chicas. Los tengo todo, pues es que los tengo muy flexibles, ¿sí ven? Entonces, mucha gente le dan ansias o se espantan, así que no sé, no sé. Vamos a seguir. Dice, no los de práctica. Ah, ok, ok, los de práctica. Bueno, vamos a seguir. Vamos a aplicar, este, una pequeña perla. Vamos a meter humedad, tres cuartas partes del pincel para agarrar una perla de tamaño pequeño. De manera asesgada agarramos el acrílico, ahí está, y vamos a colocar aquí más o menos, ya ustedes van a ir viendo, suben el acrílico con mucho cuidado con la punta del pincel, dan hacia los lados para esparcir a lo que son los laterales. Y vamos, 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 miren, si ven, ahí estuvo como que tocando un poquito de piel, ahí, limpio, limpio, y limpio, ok, rapidito, cuando se les escurra, limpian rápido con la orilla, con la puntita del pincel, limpian en su servitualla. Y ahí me falta más acrílico para que llegue a la altura de lo que es, este, el, el peralde, ok. Más adelante podríamos ir haciendo una aplicación nosotras juntas contigo para practicar, por favor. Podríamos ir haciendo una aplicación nosotras juntas contigo. A ver, a Soledad, ¿cómo? Este, que ustedes vayan, pues claro, pueden ir así conmigo ahorita haciéndoles el video y ustedes aplicando también, claro que sí. Si quieren ponemos un día donde, este, ya tengan ustedes listos sus materiales y, y yo, o sea, les pongo un día, saben que este día puedo a tales horas para que comencemos a trabajar el acrílico todas juntas. No sé si les parezca buena la idea. Y así ya me van diciendo, ¿sabes qué, Gaby? Voy a ir cometiendo esto, lo otro. Este, también, si quieren, las puedo, les puedo mandar la invitación para que entren en el chat. O sea, pueden compartir su video también aquí junto con nosotras, si ustedes quieren, a través de esta aplicación. Y voy a aplicar otra perla pequeña para, este, igualar el tamaño de, este, la altura. Y no se vea como que una está más alta y la otra está más abajo, ¿ok? Aquí estoy limpiando. ¿Por qué se me escurrió? Dice, Gaby, mi novio no quiere poner atención a la clase, pues está aquí acostadita al lado de mí y me está interrumpiendo, leyendo los comentarios de las demás chicas. Sí, ya que compremos el material, está bien. Ahora que lleguemos a los mil suscriptores, les rifo, voy a rifarles un kit básico cuando lleguemos a los mil suscriptores. Y ya quien se lo gane, nada más para mandárselos de una vez directamente a su casa, cuando yo lo compre en la tienda, me pasan la dirección de la chica que haya ganado y ya se lo mandamos directamente. O sea que para cuando lleguemos a los mil, compartan el canal para que pronto sea, este, ese sorteo de que les pueda, este, obsequiar un, un, un set de, este, de práctica para que ustedes comiencen a practicar. Porque si están caritos, este, así que vamos a llegar a los mil suscriptores y hacemos rifación, dijera mi Cris, de un, este, a, de un kit para la aplicación de, de uñas acrílicas, ¿sale? Aquí voy a agarrar una perla bien pequeñita porque me falta aquí en una orillita y no me gusta como se ve. Entonces ahí estoy barriendo hacia abajo. Barriendo hacia abajo. Ahí está. Dice, hola, no vendréis, deje que ponga atención a los tips para que aprendan. Ya ven, chicas, compartan el video, dice, ya que compramos el material, es ok. Wow, parece que espléndida. No, pues es que yo sé que, no, no que sea espléndida, pero yo sé que muchas quieren aprender y a veces pues no hay el dinerito. Y no es que sea rica, ¿verdad? No, soy rica, pero pues quiero compartir con ustedes que si alguien quiere aprender, que si alguien realmente desea hacerlo, tenga la oportunidad. Porque muchas de las veces no tenemos, este, la manera y queremos hacerlo. Ustedes no saben si, si el día de mañana me puedan decir, Gaby, gracias, hice mi negocio después de ese kit que nos, que nos, que me regalaste. Y a mí me daría mucho gusto, me daría mucho gusto porque no crean que, este, soy rica, no, no soy rica. Este, he pasado por muchas circunstancias en la vida también, no crean. He pasado, yo creo que viene a pasar más hambres aquí en Estados Unidos que en México. Así que vamos a poner aquí una pequeña perla en punta para igualar lo que es el grosor de la uña. Y la, la, la pequeña perla que ponemos en punta, barremos hacia arriba, ok. Barremos hacia arriba. Ahí está. Dice, pareja, ¿qué crees que sale mejor? Comprar un kit pequeño o comprar todo por separado. Pues depende, pareja. Como si vas a practicar, haz las cuentas. Mira, como el kit que les dejé, ese kit que cuesta por 40, 40, 50 dólares, la verdad que lástima que no está disponible porque viene muy completo y está bien económico. Bien económico porque vienes haciendo cuentas y yo creo que vienes gastando un poquito más las cosas por separado que comprar un kit. Este, tienes un, gracias a Rando Fácil con cupones, gracias, gracias. Dice Gaby, se le agradece su voluntad. Sí, porque crean, no crean que, ustedes me, el otro día cuando conocí a una de las chicas que les entregué los cupones aquí, este, me aguanté las ganas de llorar cuando me dio los aretes y me dice, por cierto, los traigo puestos, los aretes que me regaló María. Me dice, yo sé que tienes, yo sé que has de tener de todo Gaby, pero te regalo estos aretes con, de, de todo corazón. Y créanme que, ustedes nos ven detrás de esta pantalla y toda la cosa, pero estamos también haciendo un gran sacrificio detrás de todo eso, nomás que nos gusta a nosotros compartir con ustedes, estar aquí, este, tratar de que esto tal vez algún día sea nuestro trabajo. Porque, pues, en este canal yo no estoy ganando nada, en el otro tal vez si ya gano un poquito de, de uno, vamos a decir, ni tanto que ganemos unos cinco dólares por video. No crean que ganamos las millonadas, es según las vistas que uno tenga y la retención de audiencia. Pero me gusta, chicas, me siento feliz a mi esposo. Mi esposo le da mucho gusto verme, verme contenta porque la verdad que él me apoya bastantísimo. Yo siempre le, le comento mis ideas y me dice, pues, si quieres hacerlo, dale. ¿Por qué creen que tengo esta mesa? Él, él tuvo la paciencia de ir conmigo a la tienda, de comprar la mesa, de él forrármela, porque ustedes pueden decir, ay, es mármol, a lo mejor este tiene mármol. No, es una mesa forrada del que les voy a hacer video también para que vean que muchas de las veces no puede, no tiene uno que gastar tanto para tener cosas bonitas. Y, este, y, y sí, por eso estoy aquí. No crean que, uh, si ganáramos las millonadas ya fuera rica, 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 dijera mi tío. Pero sí, me gusta, me gusta estar aquí, me gusta compartirles, me gusta escuchar esos mensajes que, que luego leo donde, gracias, Gaby, de verdad, un, un mensaje que me dejaron esta mañana bien bonito. A, de todo el tiempo que llevo cuponeado, lo mejor cuponeado que he hecho fueron mis lentes, dijo, después de tantos años pagar tanto dinero, agarrar mis lentes por 13 dólares ha sido lo mejor. Entonces, me, eso me llena a mí, me da mucha alegría poderle ayudar a la gente, porque yo quisiera haber sabido todo esto mucho antes cuando pasamos tiempos muy difíciles, mi madre y yo solas, antes de casarme. Y, este, pero sí, estoy aquí por eso, porque yo sé que a lo mejor una o dos personas puedo ayudar, pero créanme que con eso me doy más que bien servida. Y, a veces, aunque no me den las gracias, no importa, pero me queda la satisfacción que quizás esté ayudando a alguien, hasta a veces con terapia, con una platicada que de uno aquí, de todo lo que ha vivido. Créanme que va a haber gente que diga, este, no es nada lo que estoy pasando y voy a darle para adelante. Entonces, por eso me ven aquí siempre está haciéndole la lucha, ya tengo a Tico bien entretenido en la tele para poder platicar con ustedes y todo, pero aquí andamos. Dices lo que me gusta de ustedes, Gaby, que no es envidiosa y comparte lo que ustedes saben, Dios la va a bendecir. Gracias, Nati, muchísimas gracias. Este, se ríe de mí porque quiero aprender el chisme, el chisme caliente. Mi hija me pidió un kit de poli, de esos que traen molde y las uñas, ¿creen que sean buenos? Ana, son muy buenos, muy buenos, ay, nada más que déjame, te voy a decir que yo, este, ese no lo he practicado. No, una vez, este, ya me estaba emocionando, me hice la primera uña, súper fácil, híjole, dije, de aquí, estoy de aquí para adelante usando policha, pero cuando me quise hacer la segunda, la segunda ya no me salió. Esa es mucha práctica, mucha práctica, ¿ok? Así que, después a ver si me animo a que, este, a practicar un poquito más para poderles hacer también ese, ese no necesitaríamos lo que es acrílico, porque quizás algunas personas sean alérgicas a lo que es al acrílico o al olor del monómero, pero sí, también muy, muy buena y duran bastante, déjenme decirles, duran bastantes, eso sí, duran bastantes. Así que, bueno, ya que les eché mi platicada y todo, vamos ahora, estoy humedeciendo un poco lo que es la uña para que no queden burbujas y voy a aplicar a, este, acrílico cristal para encapsular, ¿ok? Ustedes pueden dejarla así, sin encapsular los acrílicos de color, pero, este, lo que les recomiendo es para que les den un poquito el grosor, este, a la uña para que no se les vaya a quedar muy delgada y se les vaya a quebrar, ¿ok? O para no gastar también lo que es tanto acrílico de color, ahí se, se ahorran un poquito, porque como quiere el acrílico de, de cristal, es un poquito más económico que el, a, de color, ¿ok? Entonces, ahí estoy colocando una pequeña capa muy delgada, barro hacia abajo, no crean que vamos a aplicar la, la perla igual de grande que, que cuando comenzamos a hacer la aplicación, ¿no? Esta es una, una pequeña capa solo para encapsular, solo para encapsular, ¿ok? Solo para encapsular, entonces, ahí vamos. Ahora voy a colocar una acá cerca del área de cutícula, acerco con la punta con mucho cuidado, hago así a los laterales y barro hacia abajo. Nunca hacia arriba para no hacer bolas, siempre hacia abajo, mi chica, siempre hacia abajo, siempre, siempre hacia abajo. Dice, siga, este, ella quiere aprender y quiere, uno, le voy a comprar uno de los económicos mientras agarra práctica. Sí, la verdad es que esos venden muchos en eBay, aparte son buenos, son buenos. Oiga, hice mi pedido de cuatro pantalones en un navy, pero vi que me regresaron como 30 dólares y no puedo ver por qué puedo. Dice, ¿puedo ver qué pasó en alguna parte? Gracias. Los encargó en línea, Asunción, los encargó en línea. Puede ver si le mandaron un correo electrónico, a ver si, si algunos no estaban disponibles quizás. Aquí voy a agregar una pequeña perla en punta. Estas perlas si traten de dejarlas un poquito más mojaditas para que se las puedan moldear y no se vayan a quedar este, tan este, como se dijera, tan, o sea que no puedan manejar el acrílico porque esto es de barrerlo, ¿ok? Entonces ahí está. Ahorita vamos a limar cualquier imperfecto que nos haya quedado. No quedó perfecta, perfecta, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dice, sí en línea. ¿Puede revisar a ver cuántos le mandaron si no le han mandado? No me han mandado ningún correo. Ahí está curioso. Dice, el poligel sale bueno. Los económicos, los que recomiendo que compres económicos, sería para uñas acrílicas, en especial el monómero. Ahí aproveché los perfumes de Victoria, así que muchas gracias. De nada, Soledad, de nada. Así que voy a esperar que seque. Una forma que sepamos cuando el acrílico está seco, escuchen bien. Súbanle volumen a su teléfono, ¿ok? ¿Sí escuchan? Se oye como, no sé cómo decirles, huequito. Eso quiere decir que nuestro acrílico está perfectamente bien seco para nosotros poder limar, ¿ok? Sí se oigan este, ¿ok? Lo voy a tratar de hacer aquí, oigan. ¿Sí escuchan? No se oye todavía. Porque este acrílico sigue mojado, ¿ok? Oigan. Ese acrílico está mojado. El acrílico, para saber, el acrílico está perfecto para limar. Ahí está. Para que sepan, un tip por si no saben. No vayan a querer meter luego, luego, este, ¿cómo se llama? No vayan a querer meter luego, luego la lima porque van a arruinar la uña, ¿ok? Este, Cintia. Así que bueno, ahora vamos a hacer la roja. Dijeron que una roja, vamos a hacerla, la semiesquileto. Vamos a hacerla en un color rojo. Vamos a hacerla en un color rojo. ¿Ok? Vamos a hacerla en un color rojo. Para que ustedes vean, ¿ok? Vamos a agarrar una servitualla. Porque esta ya está muy húmeda y sucia de tanto color. No queremos que vaya a ver este. Aquí agarré la mitad solamente para no desperdiciar tanta. Sí, como hueco. Ajá. Así se escucha cuando el acrílico ya está perfectamente seco para que nosotros podamos, este, como les menciono, limar la uña, ¿ok? Si está mojado, se va a escuchar como al otro. Cuidado, todavía no está listo para que ustedes lo puedan limar, ¿ok? Para que ustedes puedan limar. Entonces, sale. Vamos, aquí se las voy a voltear de esta manera para que ustedes las puedan ver mucho mejor. Creo que es la mejor manera que la puedan ver. Dice, el negro está como llenito. Sí, está mojado, está mojado todavía. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con la aplicación de este, del otro. Asegúrense también aplicar nuevamente alcohol o hand sanitizer o antiséptico, como ustedes lo conozcan, sobre la uña natural también, de que vayan a aplicar, ya sé de ustedes o de la clienta o de quien se vaya a dejar que practiquen. Aquí con una toallita de las que no sueltan pelo, limpian, ¿ok? Vamos a aplicar nuevamente a balanceador de pH para eliminar cualquier grasita, brillo que nos haya quedado. Este es el balanceador de pH que yo uso y este es el primer o protein bond que voy a estar utilizando de Organic Neos, ¿ok? Así que bueno, vamos a seguirle. Porque luego me voy a ir a grabar otro video antes de que sea la hora de dormir antico y de darle de comer otra vez antes de irla a dormir. Dice, Gabi, ¿el kit que venden en CVS de la marca Kit? ¿Lo recomiendas para empezar? Alma, no te voy a recomendar algo que yo no he probado, la verdad. Yo, como les mencioné el otro día, no me gusta recomendarles algo que yo no he probado. La verdad, la verdad, no quiero recomendarles algo que no he probado porque no sé cómo funcionan, chicas. Aquí solamente estoy aplicando una capa de primer, pero recuerden, ustedes tienen que aplicar dos capitas. Aquí ya le apliqué la otra para que se vayan memorizando. Son dos capitas de primer o bond o como sea. Ok. Aquí ya terminé todo mi trabajo. Ok, no vayas a ir a alborotar aquel, ¿ok? Dice, ya que esté seco el acrílico, uno lo puede limar el grosor que uno quiera o debe quedar un poco grueso. Tiene que ser un grosor, les voy a buscar la medida porque hay una medida en que la tenemos que dejar, que es la medida que tiene que quedar. Pero ustedes deciden, a mí no me gustan ni muy gruesas ni muy delgadas. Déjenme pongo este aceitito de cutícula para que vean que traigo las manos súper resecas otra vez. Les digo que me la paso limpiando, así que, este, no crean que porque traigo uñas acrílicas no hago nada. No, al contrario. Yo tengo mucho trabajo en mi casa. Antes de venir a hacerles el video, estaba limpiando. Ya saben que eso de los trastes nunca se acaba. Esos están como el bendito. Ya saben quién, que no se acaba. Primero comienza uno y luego son muchos. Así estoy yo en la casa. Y ahorita el tiradero de juguetes. Cálmense con el tiradero de juguetes. Ahorita que termine. Este, les voy a buscar la medida de lo que tenemos que dejar el grosor. Pero como pues yo ya conozco mi uña, yo no me las dejo ni tan gruesas ni tan delgadas. O sea, un tamaño que a mí me guste que se vea la uña estilizada y toda la cosa. Ahí ustedes ven. Las mías no están ni tan gruesas ni tan delgadas. Miren. A ver si las pueden ver. Ahí ven. Ok. Ya ando limpiando también. Sí, pues es que la verdad que uno se la vive en la limpiadera, mi chica. Uno se la vive en la limpiadera. Así que bueno. Ya saben, vamos a utilizar un acrílico de color. Se usa primero lo que es una pequeña capa de acrílico cristal. Para que no pigmente la uña, ok. Vamos a agarrar una pequeña perla. Tres cuartas partes de humedad del pincel. Para agarrar la perla. Y vamos a cubrir lo que es toda la uña natural para protegerla de la pigmentación del acrílico de color, ok. Eso es para eso nos sirve lo que es esta aplicación del acrílico cristal. Antes de aplicar acrílico de color. Si no, se les va a pigmentar su uña. Y la pigmentación no se les va a salir hasta que crezca la uña, ok. No se les va a salir. O sea, hasta se les puede hacer amarilla. Y ya se les va a quedar así. Ya se les va a quedar así. Dice, sí, esos trastes abundan. Pero dice una señora que si hay trastes sucios tenemos que darle gracias a Dios porque no hace falta de comer. Y sí, es verdad. Eso sí es cierto. Eso es mucha verdad, Anita. Mucha, mucha verdad. Les digo que sí. Pues gracias a Dios ahorita no es que me sobre. Pero gracias a Dios no nos falta de comer. Pero sí hubo un tiempo en el que cuando les menciono que estuvimos mi madre y yo solas. Este, aquí. Les voy a ser sincera. Les voy a ser sincera. Este, o pagábamos la renta o comíamos. Y pues de irnos a vivir a la calle y comer. Pues pagábamos la renta, chicas. Y nos quedábamos sin comer. Así se los voy a decir sinceramente. No crean que si ustedes están pasando por un momento difícil. No se preocupen que todas pasamos por momentos difíciles. Entonces, hola amiga, componiendo Nanji más. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a Dios tenemos techo y comida. Sí, la verdad. Ustedes saben que sí. Ustedes saben que sí. Porque, este, sobre todo en estos momentos difíciles. Este, que mucha gente ha quedado sin trabajo y todo eso. Entonces, sí está, sí está canijo. Está canijo. Aquí estamos, este, ahí revolví mi acrílico. Saben que siempre lo revuelvo antes de comenzar una aplicación. Para que, este, todo esté perfectamente bien mezclado, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí. Ya está un poquito seco lo que es el acrílico cristal que pusimos para, este, cubrir lo que es la uña natural. Vamos a la aplicación del acrílico. Ya saben, una perla mediana para lo que es el área de borde libre. Que es el área de la unión del tip y la uña natural, ¿ok? Es para que no se vaya, este, a caer su, su uña ni vaya, o sea, cuando se golpeen no se les vaya a quebrar tan fácil, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar, a forma correcta de agarrar el acrílico, manera de sesgadamente. Ahí está mi perla, ¿ok? Quito un poquito de humedad en caso de que esté muy húmeda para poder trabajar fácil y no se me escurra. Recuerden, les menciono aquí en lo que es la unión. Ahí voy a, este, obviamente, hago que, como si, ¿cómo les diré? Para que ustedes puedan ver, este, para que no, que, ustedes van a ir viendo cómo van a colocar esa perla. No dejen ahí que quede un borde para que cuando una en la otra perla no se vea el unión de las perlas, ¿ok? No sé si me explico, no sé si, no sé si me explico lo que les quiero dar a entender. Ok, ahí vamos. Dice, hola, Yunaisi, gracias por estar aquí, Maricoco, buenas tardes, mis chicas, gracias por acompañarme, muchísimas gracias. Ya las estaba extrañando por acá. Recuerden que si están nuevas por acá, suscríbanse, suscríbanse, dejen su manita arriba para que pronto lleguemos a los mil suscriptores. Va, ya se fue mi amiga Angie, nomás nos vino a decir hola, ¿ya se fue? O, sí, ya no vi a mi amiga Angie. Ay, de veras, y luego dice, Maricoco, ¿qué pasó con la clave? Me fui a lavar trastes. Ok, ahí está, mire, ahí está. Ahorita me estoy acordando que tengo una junta a las dos y media. Ay, Gaby viene entrada aquí en el chisme con ustedes, así que la limada la vamos a dejar, yo creo que para mañana. Ok, la limada la vamos a dejar para mañana. No me acordaba que tenemos una junta a las dos y media, ¿no? Ya se me andaba olvidando. Entonces, pero ya voy a terminar, este, ¿cómo se llama? La aplicación aquí para, este, irme a la junta. Anabel te la puse. Ah, estoy haciendo lonche. Ok, amiga, aprovechito. Hola Anabel, buenas tardes, muy buenas tardes. Ok, ahí vamos. Entonces, ahora vamos a agarrar una perla más o menos ni mediana ni pequeña para llegar hasta lo que es el área de cutícula. De forma sesgada nuevamente. Ok. Ok, ahí ustedes pueden ver, voy a agarrar un poquito más, al cabo tengo suficiente humedad. Ok. Y voy a aplicar, ok. Voy a aplicar ahí. Ok. Aquí con cuidado, subiendo lo que es el acrílico. Acrílico, si ven, subiendo lo que es el acrílico al área de cutícula. Ahí ya vieron, se escurrió. Ok. ¿Qué vamos a hacer si se nos escurre? Limpiar rápidamente. Limpiamos rápidamente con lo que es la, este, la punta del pincel con mucho cuidado. Que no le entre el acrílico. Limpiamos rápidamente. Limpiamos. Limpiamos y limpiamos, ok. Recuerden siempre limpiar también antes de meter este, su pincel al monómero, ok. Dice, hola toda, se me quema el huevo. Voy a lavar platos. Yo lo sabía antes de venirme aquí, les di de almorzar a los niños. Bueno, Lian ya había comido, ese Lian se la pasa comiendo, pero ya le di de almorzar a mi sobrina y luego ya me vine aquí con ustedes. Entonces, vamos a agarrar una perla muy pequeña porque me falta aquí en el área de cutícula, pero como les menciono, no la pongo tan pegada al área de cutícula, sino que con mi pincel la voy subiendo, ok. La voy subiendo y miren. Espero que no me salga de cámara para que ustedes puedan ir viendo, ok. Ahí voy limpiando para que quede bien formadita el área de cutícula, lo que se me escurrió, lo limpio perfecto. Laterales, ok. De esto va a depender mucho que se nos, que haya levantamiento prematuro o no, chicas, ok. Acuérdense ya muy bien lo que es el área de cutícula para que no haya levantamiento. Levantamiento, levantamiento a que me refiero, a que se les levanta del área de cutícula porque no hubo buen sellado de este, válgame la redundancia, de cutícula, de acrílico en el área de cutícula, ok. Así que bueno, ahí vamos, miren. Nos falta en punta, obviamente nos falta en la punta, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces ahora vamos a agarrar una pequeña perla para aplicar en punta. Con cuidado, ya saben que la perla que colocamos en punta se barre hacia arriba, pero con cuidado, ok. Con cuidado. Ya saben que el color rojo es muy escandaloso. Esta es una punta semi-estileto, semi-estileto, ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esta es una punta semi-estileto. Vamos a encapsular, vamos a esperar un poquito que seque un poquitito para que no se escurra lo que es el acrílico cristal para poderla encapsular, ok. Para poderla encapsular, el limado lo vamos a dejar para mañana para que sepamos la manera correcta de limar. Pero recuerden, muy importante la manera de hacer la aplicación desde el comienzo para que no tengamos que limar mucho, ok. Para que no tengamos que limar mucho. Este, así que, este, pones a la mochila de que estabas enferma, amiga, de que estabas enferma. Ahora, cuéntanos, este, así que, ahí va, ahí no vamos a tener que limar mucho. El grosor se los voy a dar ahorita con lo que es, este, ahí ven, con lo que es el acrílico cristal, ok. Con lo que es el acrílico cristal. Y se, ya me voy a seguir, ok. Ya está un poquito mejor, voy a, siempre recuerden tapar sus acrílicos cuando terminen de usarlos para que no los tiren. Se los digo por experiencia. Los colocan ya en su lugar una vez que los hayan terminado de usar. Y listo, ok. Se los digo por experiencia porque me ha pasado. Entonces, aquí voy a voltear mi servilleta. Porque ustedes vieron que estaba en color rojo. Y como voy a estar utilizando lo que es acrílico de color, acrílico cristal, no quiero que, este, vaya a mancharse. Y aquí ustedes pueden ver que he estado utilizando varios colores. Utilicé negro, utilicé rojo. Y mi monómero no está sucio, ok. Mi monómero no está nada sucio, ok. No está nada, nada sucio porque estoy teniendo mucho cuidado de limpiar mi pincel muy bien. Antes de volver a meter el pincel, válgame la redundancia, con el acrílico, ok. Para que no se vaya manchando. Porque si ustedes manchan su acrílico de color negro, lo tienen que cambiar si no les va a manchar sus uñas, ok. Les va a manchar el color de las uñas. Pensamos que era el virus porque fue una infección muy fuerte en la garganta y bronquita y salía negativa. Ay, qué bueno que pones a la mochila. Me alegro mucho. Es que ahorita está bien fue el clima. Está bien fue el clima que pones a la mochila. Así que no te, no te me preocupes. Que el otro día que también yo andaba bien mala, también decían, ay, vas a tener el COVID. No, no lo tenía. Estaba bien mala porque me resfrié. Entonces aquí estoy agarrando una perla de tamaño mediano más o menos. Muy, este, más húmeda que de costumbre. A esta no le quité la humedad. Para poder encapsular, ok. Para poder encapsular. Y ahí ustedes ven. Estoy encapsulando. Aquí le estoy dando un poquito el grosor. Recuerden, aquí en el área donde vamos a colocar la otra perla, desvanezcan para que no se les haga, este, como que no vea, no se vea la unión de las perlas al momento de colocar la otra. Ok, ustedes ven. Limpio cada vez que estoy utilizando acrílico antes de meter al monómero para que vean, ok. Pero qué bueno que te hiciste para deshacerte de eso, amiga. Ok, así que bueno. Bueno, vamos, una pequeña perla para el área de cutícula. No le quité la humedad, ustedes vieron, que es una humedad, este, que es manejable para poder llegar al área de cutícula. No se me está escurriendo y para barrer hacia abajo, ok. Hacia abajo. Y quede perfectamente bien encapsulado lo que es nuestro color. Ok, ustedes, como les menciono, si ustedes no quieren encapsular el acrílico de color, no es necesario, pero así se evitan gastar tanto acrílico de color porque ya le dan el grosor con el acrílico cristal. Los acrílicos que sí definitivamente tienen que ir encapsulados son los acrílicos que son de glitter, ok. Esos acrílicos a fuerza tienen que ir encapsulados, ok. Así que hubiéramos hecho uno de glitter para que ustedes vieran también. A ver si mañana lo hacemos. Y estoy agarrando una pequeña perla para terminar de encapsular de punta hacia arriba, ok. Punta hacia arriba. Miren, aquí tengo unos glitters porque estoy agarrando el monómero que les mencioné hace rato. Por eso es que les menciono. Tengan mucho cuidado que no te va sucio tu vasito del monómero, ok. Entonces aquí voy a, ahí lo saqué ya con la punta del pincel con cuidado y estoy terminando de barrer mi acrílico para que me quede bien, ok. Para que me quede bien y no haya nada de ninguna partícula que no debe de estar ahí encapsulada. Podemos encapsular a glitter aquí mismo, claro que sí. Cualquier otra cosa también, pero esto lo vemos más delante, ok. Dice, Gaby, aquí te escucho, estoy limpiando. Gracias, Junacy, muchísimas gracias. Gracias, chicas, por haberme acompañado el día de hoy. El limado no lo vamos a aventar para el día de mañana. Miren, aquí ustedes pueden ver, estuvimos haciendo las tres uñitas del día de ayer. Este, el acrílico negro, obviamente si ven, miren aquí, ustedes pueden ver a este sí le vamos a tener que limar más que a los otros porque quedó más grueso, que quedó más grueso. Pero ahí ustedes pueden ver, déjenme las volteo del otro lado para que vean mejor, ok. Ahí está. Ahí están las tres uñitas que estuvimos haciendo el día de hoy. Despacito para que ustedes puedan ir viendo. Mañana vamos a hacerlo de limado. Ahí está la negra, que es una punta coffin. La roja es una semi, a, semi estileto. Y la otra de punta, este, francesa, como quien dice, es una punta almendrada, ok. Entonces, gracias por la clase. De nada, gracias a ustedes por habernos acompañado. Dice, luego les pones en qué estado se encuentra. Se ven lindas. Todavía no se ven lindas. Entonces, mañana le vamos a poner decoración, este, glitter, limar y todo eso, ok. Mañana, sí, mañana nos toca eso. Ya ahorita me gustaría quedarme, pero, este, tengo una junta, mis chicas. Tengo una junta y ya se me andaba olvidando. Lo bueno que todavía estoy a tiempo. Entonces, pues, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, recuerden, no se les olvide suscribirse, compartan el video. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a rifar un set de, este, ¿cómo se llama? Un set de, ah, ¿se me fue la palabra? Un set para aplicación de uñas acrílicas, ok. Un set que dice, se ve fácil viéndolo de lejos, pero cuando ya practique, ¿quién sabe? Mucha paciencia, mis chicas, mucha paciencia, ahí vamos, ahí vamos. Así que, gracias por haberme acompañado y nos vemos más tarde en mi otro canal, en un próximo video, mis chicas. Bye. Press Neos. Amiga, tú me traes corta. Déjame, este, compro mis, mis, ¿cómo se llaman? O unas brochas, ¿sí? Este, deja, compro las cosas para los, bueno, más bien, lo único que tengo que comprar son los tips para las Press Neos. Todo lo demás tengo y listo, pero ya saben, nos vemos en el próximo video y vamos creciendo para que lleguemos pronto a hacer el sorteo. Cuídenseme y nos vemos más al ratito. Cuídenseme y nos vemos.